Conto el que no entienda, cuenta una leyenda que una hembra gritara conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. Llorando pedía al llegar el día de esposar un cariño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!